Noticias Actuales 24 7 Noticias al Instante Noticias de Venezuela Nicolás Maduro asegura que el memorando de entendimiento ya tiene vida propia Maduro dice que si Freddy Guevara es invitado como delegado en los diálogos de México será invitado cordialmente a participar El dictador venezolano Nicolás Maduro aseveró este lunes 16 de agosto que el memorando de entendimiento firmado en México por el oficialismo y la oposición tiene vida propia y considera que el proceso de diálogo arrancó con buen pie aseveró que el mismo será llevado a la asamblea nacional de mayoría oficialista a su plenaria para que sea aprobado y luego se ratifique en Gaceta Oficial En ruedas de prensa con medios internacionales Maduro destacó que los puntos exigidos por el Ejecutivo se cumplieron y que están expresados en el documento como fue el reconocimiento a las autoridades el cese de la violencia para que ya no haya más compilaciones y el levantamiento de todas las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países Sin embargo advirtió que existen supuestos planes desde Colombia esgrimidos por el presidente Iván Duque que buscaría sabotear los encuentros en México con sicarios y criminales En ese sentido destacó que harán lo posible para que la oposición no patee la mesa como a su juicio ocurrió en otras oportunidades Por otro lado afirmó que su administración no está obligada a emitir un comunicado oficial sobre la muerte de alias Jesús Santrich una de las cabecillas de las disidencias de las FARC ¿Qué ocurrió el pasado mes de mayo en territorio venezolano? No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial En Colombia dan de baja a líderes sociales No es mala idea que imitamos comunicados oficiales cada vez que dan de baja a un líder social A un esquerrillero que ha firmado la paz En Colombia van 70 masacres dijo Maduro en una conferencia de prensa desvinculándose así de un hecho ocurrido en Venezuela al que él nunca se refirió También habló de lo ocurrido en Afganistán en Afganistán diciendo que lo que sucedió recientemente con los talibanes es similar a la intervención militar que querían que sucediera en Venezuela por medio de una guerra civil en que ayuda al pueblo el bombardeo en Afganistán ha fracasado la política guerrista de Estados Unidos en el mundo dijo Maduro Con respecto a la escarcelación desde el opositor Freddy Guevara y su posible participación en los diálogos de México el dictador venezolano destacó que se le otorgó una medida sustitutiva de libertad al juicio que se le sigue pero dijo que será que si era convocado como delegado a la de la plataforma auditora se le dará la bienvenida a las conversaciones manifestó que espera que en el segundo semestre del año 2021 pueda solventarse el déficit en la producción y suministro de gasolina a lo interno del país ya que de acuerdo a sus proyecciones se pueden llevar a cabo luego de la búsqueda de independencia tecnológica que se han hecho para recuperar el parque refinador porque por las sanciones no se han podido comprar los repuestos sobre la economía nacional refirió que ha habido una reanimación en todos los sectores en lo que va del 2021 al decir que tienen datos importantes de crecimiento en varios rubros como el consumo interno el parque internacional en transacciones bancarias en insumos para producir en el país aunque no dio cifras concretas al respecto Nicolás Maduro reveló que propondrán en los diálogos de México poder abrir canales de comunicación directos con Estados Unidos y así poder atender asuntos bilaterales recordó que de forma indirecta se tuvieron acercamientos durante la presidencia nacional de Donald Trump estamos preparados siempre pero tienen que ceder con su arrogancia odio y desprecio si pudiéramos tener una agenda podríamos acordar el regreso ante los encargados de negocios de ambos países ojalá que se pueda abrir estas conversaciones destacó aseveró que Estados Unidos tendrá que levantar las sanciones contra Venezuela tarde o temprano pero indicó que mientras si llega hasta este punto se deben activar los motores de la economía nacional y así poder garantizar al país sin entrar en lloriqueos al tiempo que insistió en que desde su gestión se aplastó a Guaidó y por ende cambiar su política respecto a nuestro país además destacó que tendrá participación en el discurso de la asamblea general de la ONU aunque no dijo de qué forma al ser preguntado por la falta de la segunda dosis de vacuna rusa en el país Maduro dijo que será la comisión que monitorea el COVID-19 en la nación la que debe buscarla ratificó que esta semana se inicia la semana que inicia es de flexibilización debido al esquema 7 más 7 establecido por su administración y que se han hecho modificaciones a la semana de cuarentena radical que ahora es flexibilizada lo que ha permitido dinamismo económico en Venezuela también mencionó que se ha logrado tener bajo control la pandemia debido a que se bajaron a 19 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 10 meses agradeció a China así como a Rusia India y Turquía por el envío de insumos médicos y de fármacos para luchar con la crisis sanitaria en el país pero según su criterio desde Venezuela no se ha podido subsanar debido a las sanciones de Estados Unidos agregó que China agregó que China es el único país que ha podido controlar el virus y exportar medicamentos en masa para atender la emergencia es todo lo que tenemos hasta el momento te invitamos a suscribirte a nuestro canal activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones dar like y compartir nuestros videos ¡Gracias! 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 Gracias!